¿Cuál es el corazón productivo de una provincia o de una región? Cuando hablamos de economías regionales, hablamos de cuál es el corazón productivo de una provincia o de una región. Si nos paramos a finales del año 2015, o un poquitito antes de las medidas que se tomaron a partir del 15 de diciembre, las economías regionales estaban mal, justamente porque los precios internacionales de los commodities, de los alimentos y de otros tipos de commodities vienen cayendo desde el año 2011 de manera sostenida, 2011-2012, por lo tanto, con problemas de precios, con problemas de tipo de cambio, porque el tipo de cambio, el peso argentino es sobrevaluado, el dólar cerró en 9 y pico, un poquito debajo de 10, el dólar oficial, pero además tenían retenciones sobre las exportaciones, con lo cual el dólar que estaban recibiendo en algunos casos, por ejemplo en el complejo aceitero, era de 6 pesos y algo, entonces vos tenés precios internacionales bajos, tenés un tipo de cambio sobrevaluado, recortado por las retenciones, y por otra parte tenés que el agua te sube al cuello por el lado de los costos, entonces muchísimas de estas producciones, y en este momento me viene a la cabeza el tema de las manzanas en el Valle de Río Negro, o el tema de leche a mediados del año pasado, donde se tiraron producciones, porque el precio está muy por debajo de los costos. Las medidas en términos generales que mejor impacto causan sobre la actividad, evidentemente es la quita de las retenciones, que no ha sido total, en el caso de la soja y los derivados se bajó 5 puntos porcentuales, entonces si vos exportabas una tonelada de porotos de soja tenías un 35% de retenciones, vos exportabas 100 dólares, te quedaban 65 de entrada, ahora te quedan 70. Pero además tu precio antes lo multiplicabas por un dólar que tenía un valor cercano a 10 y ahora tenés un dólar promedio más o menos de 15, es decir, tenés un 50% de ganancia por el tipo de cambio y tenés, depende del producto que estás vendiendo, entre un 5 o un 20 o un 30, 20 y pico por ciento más. El cálculo que más o menos se hace en cuanto al efecto precio en general promedio, para ser un número grueso, es que el precio del producto se habría duplicado, dada la quita de retenciones y dada la devaluación. En el tema de las sojas específicamente y sus derivados quizás eso es un poco menos, pero para tener un número en la cabeza. En la medida en que ya por el lado de los ingresos ha mejorado mucho la ecuación, ahora el tema clave es controlar y lograr que la inflación vaya disminuyendo, la tasa mensual de inflación vaya disminuyendo. Claramente hay costos, entre ellos el costo del transporte y la inflación de costos en términos generales que son claves. Entonces por un lado combatir la inflación y por otro lado desarrollar la infraestructura de forma tal que el precio de flete que tenés hoy, por ejemplo del norte del país hasta los puertos, no sea idéntico que el que tenés del aeropuerto a China, que tiene realmente un peso irracional porque el transporte se hace mayoritariamente en camión porque casi que carecemos de otro tipo de infraestructura.